Hoy voy a probar la ración de comida militar de Yugoslavia. El territorio que antiguamente formaba Yugoslavia está hoy en día formado por seis países. Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia, con un territorio en disputa, Kosovo o Kosovo. A partir de 1991 comienza la disolución de Yugoslavia. Así que esta ración de comida militar, digamos que es de un país que hoy en día ya no existe. Vamos a abrirla y a ver qué contiene y a probarlo. Una ración de antes de 1991. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! La verdad es que estoy muy emocionado por abrir esta caja que es un trocito de historia. Vamos a ver cuál es el contenido. Es una caja de cartón al estilo de algunas que hemos visto de Estados Unidos, también de Alemania. Fijaos en el contenido. ¡Wow! Aquí tenemos un hueco importante. Es posible que esta ración de comida militar no esté completa, pero estamos hablando de una ración de comida militar de antes de 1991. Es muy difícil conseguir una ración de comida militar de hace tanto tiempo en perfecto estado. Aún así, vamos a ver qué es lo que contiene y voy a intentar probarlo. Veamos. Hay una lata principal. En esta lata, a ver, está llena de polvo. Esta lata tiene una fecha por aquí. Yo creo que esta es la fecha. Termina en 89. Seguramente ese sea el año de producción, el año 89. En principio, el estado de la lata... Bueno, aquí tiene óxido, aquí tiene una gran abolladura y por este lado se ve un poquito hinchado. ¿Qué es lo que contiene? Ni idea. Vamos a abrirlo a continuación. Veamos qué más hay. Esto es extracto de té casero. Miel. Una barrita de frutas y nuevamente leemos aquí un año. Una fecha. 19 de 03, 19 de marzo de 1990. Y esta es la fecha de producción, aquí se indica. Esto tiene un polvo súper viejo. Vamos a ver qué más hay. Tenemos lo que serían, parecen ser caramelos con vitaminas C y azúcar para aportar energía. Dentro hay otro. Y por último, estamos viendo un abrelatas. Un abrelata muy similar a algunos que hemos visto también muy pequeñitos en raciones de comida militar antiguas. ¿Recordáis en cuál la encontramos? Ya no queda nada más en la caja, así que dejémosla a un lado y vamos a empezar a ver el contenido de esta ración de comida militar y también a intentar probarla, si es que se puede. Como estamos viendo, es una ración para una única comida. Voy a empezar probando este té. Como podemos leer, se trata de extracto de té casero y contiene azúcar. El peso neto es de 40 gramos. Por aquí abajo podemos leer dos poblaciones, Portonoz e Izola. Son poblaciones de Eslovenia. Por el otro lado tenemos las instrucciones de uso, cómo se debe preparar. Hay que echar el contenido en 0,5 litros, en medio litro de agua y puede ser fría o puede ser también caliente. Así que vamos a tomar un vaso y vamos a echar dentro. Fijaos cómo, o sea, primero os quiero mostrar cómo se encuentra el sobre de deteriorado. Es un sobre de aluminio, pero el plástico que lo protege, el plástico exterior, se encuentra totalmente deshecho y se empieza a separar. Veamos, no veo que haya un abre fácil. Vamos a abrirlo a cuchillo. Primero lo vamos a agitar para echar todo a un lado. Esperemos que mientras lo agito no se termine de descomponer, se abra y entonces salga todo por ahí volando. Vamos a ver, con cuidado. Abrimos. Perfecto. Y ahora vamos a echarlo en un vaso. Fijaos en el aspecto que tiene. Lo voy a echar en el vaso para verlo mucho mejor. Si es que sale, porque está hecho un bloque. Fijaos en esto. Miradlo. Parece una masa como de postre, como si fuera un bizcocho o algo así y todo azucarado. Voy a olerlo. Huele, bueno, huele a papel viejo, a cartón viejo, a un lugar súper viejo. No huele para nada a té. A continuación voy a echarle un poquito de agua caliente. Debería haber echado mucho menos té, pero da igual. Vamos a ver, no se incluye cuchara, así que a mezclarlo con la cuchara de Estados Unidos. La mítica cuchara de Estados Unidos. Oye, pues disolverse se ha disuelto perfectamente. Pero ya digo, esto era para medio litro y lo he echado en un cuarto de litro. Así que está súper mega concentrado. No pasa nada. Vamos a tener un té que nos va a dejar bien vívitos. A ver, bueno, bien vívitos. Eso depende de cómo esté de podrido. Veamos. Voy a olerlo. No, ahora se aprecia el olor a viejo, pero también se aprecia un poquito el olor a té. Voy a probarlo. A ver. Malo, malo no está. Un poco más. Malo, malo no está. Tiene un sabor un poquito duro a té, pero tampoco se aprecia un sabor a viejo. No está mal, se podría beber perfectamente. Muy bien, ¿qué vamos a probar ahora? La barrita de frutas del 19 de marzo de 1990. Atentos, porque esto tiene ya 30 años. Por aquí podemos leer Budinka. Ha hecho los deberes mientras preparaba la bandeja y Budinka es una empresa de Serbia. Si habéis visto la intro, que tenéis que verla, ya he contado cuáles son los países que formaban la antigua Yugoslavia. Y son países que de alguna manera siempre han estado ahí de fondo. Así que es una ración de comida militar hecha por uno de los países de la antigua Yugoslavia. Esto está sellado, pero súper sellado. Estoy intentando abrirlo sin romperlo, pero está sellado como si lo fueras a mandar al espacio. ¡Qué barbaridad! Voy a tener que romperlo. No quiero, pero es que no me queda otra. Está súper, súper sellado. O posiblemente con el paso de los años... ¡Oh, fíjate! Está súper duro. Esto no es un papel de aluminio normal. Impresionante. De verdad. Esto, dudo que se haya puesto malo con este sellado, esta forma de conservación tan, 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 tan resistente. Vamos a seguir abriéndolo. El aspecto, yo creo que no se ve mal. Está completamente negro, negra, esta barrita de frutas, pero no sabemos realmente cuál era el color original. Esperemos que fuera así de negro, porque lo mismo era de un color así marrón claro y se ha quedado completamente negro. Voy a romperlo para ver cómo está. ¡Ostras! Esto está durísimo, tío. ¡Wow! ¡Wow! Está súper duro, o sea, pero duro como si fuera goma. ¡Ah, fíjate! Parece completamente una goma. ¡Wow! Y no sé si esto se podrá comer o no. Voy a olerlo. Huele, pues huele un poquito a frutas, pero también huele a viejo, pero muchísimo a viejo. Voy a intentar probar un poquito. No pasará nada, supongo, ¿no? Vamos a arriesgarnos. Está, como os decía, súper, súper gomoso. Sabe a una típica barrita de frutas, muy rica, muy dulce. ¡Wow! Estoy comiendo algo de 1990, de la antigua Yugoslavia. ¡Qué barbaridad! Me consta que algunos de los que me veis habéis trabajado en la zona de Yugoslavia. Bueno, seguro que tenéis un montón de batallitas e historias que contar. Vamos a dejar la barrita a un lado, la barrita de frutas. Tiene un sabor muy intenso. Incluso está ácida, diría ahora, después de unos segundos masticándola y saboreándola, os diría que está también ácida. Voy a probar ahora la miel, que es este bote que tenemos aquí. Muy curioso realmente, porque no tiene un tapón a rosca, sino que consta de un tapón que hay que romper. De manera que una vez lo abramos, quizá no podamos volver a cerrarlo. Tiene unas flechas que nos están señalando cómo debemos abrirlo y es girándolo. Vamos a ver un poquito más este recipiente, porque también es muy interesante ver algo de hace 30 años. Y sobre todo, siendo de Yugoslavia, un territorio con muchísima, muchísima historia. Vamos a darle la vuelta y a ver qué es lo que pone por aquí. Dice que los ingredientes son un 5% de extracto de café y el otro 95% es miel de acacia. En cuanto a la fecha de caducidad, se indica que no tiene caducidad, con lo cual esto deberíamos poder probarlo con total garantía. Tengo todavía un sabor súper extraño en la boca de la barrita de cereales, pero súper extraño. Es un ácido muy raro, también como amargo. Por aquí también leemos Tabankut, que es una población de Serbia. Pero atentos a este detalle, que es el que más me gusta. Y es que se indica que está hecho en Yugoslavia. Que ya se especifique que está hecho en Yugoslavia, ya le da un valor a esta miel, a esta ración de comida militar incalculable. Voy a abrirlo y a probarla. Vamos a ver, giramos. Así se abre bien. El plástico no parece que esté podrido ni nada. Voy a reutilizar la cuchara de antes y echar la miel aquí. ¡Wow! Fijaos en este color que tiene tan, tan oscuro. Es realmente impresionante. Parece casi petróleo. La densidad, vamos a ver cuál es. Bueno, está bien, pero no parece miel. Parece una pasta. No parece la textura típica de la miel. Voy a probarla. Bueno, primero voy a olerla. Esto huele... Me huele todo a viejo. Voy a probar un poquito. ¿A qué sabe esto? Tiene un poquito la textura de la miel cristalizada. Sabe, bueno, sabe sobre todo a café. Por eso es lo raro que noto. Ese 5% de extracto de café ha liquidado el sabor de la miel por completo. De manera que el sabor de la miel no se nota nada más en ese granulado típico de la miel cuando se enfría. No sabe a miel. Es una cosa realmente rarísima en la que sabe sobre todo a café y a viejo. Para nada diría que está bueno. O bueno, a lo mejor está bueno, pero realmente es un poco asqueroso. Y vamos a pasar a estos caramelos de deporte. Vamos a ver. Por aquí atrás se indica que estos caramelos de deporte, o al menos la empresa que lo produce, fue premiada en el año 1984. Por otro lado, se indica que cada 100 gramos de este producto proporcionan 0,45 gramos de vitamina C. Además es un caramelo azucarado, obviamente. Con lo cual nos va a aportar energía. Aquí abajo vemos que pone Zagreb, que es la capital de Croacia. Y también leemos Cedevita. Cedevita es una empresa de Croacia fundada en 1969. Fijaos, desde entonces esta empresa está fabricando productos de alimentación. Y ahora llega el turno de probarlos. Vamos a ver qué aspecto tienen. Esto realmente es súper, súper interesante. Hemos probado raciones de comida militar de muchos países. Pero de, digamos que de un país que ya no existe, aunque bueno, en realidad está formado por países que actualmente sí existen. Pues esto no lo habíamos probado hasta ahora. ¡Oh! El color de este caramelo es un poco sospechoso. Fijaos que el siguiente se ve blanquecino. Pero este, que es el que está más fuera, está marrón. Como si estuviera ya ahí envejecido, ¿no? Así que vamos a dejar el primero a un lado. Voy a abrirlo un poquito más. Así. Muy bien. Y vamos a pasar al segundo, que tampoco es que tenga un color muy bonito. Voy a poner el otro aquí, el segundo. Fijaos, este es el que estaba arriba del todo. El siguiente. Voy a sacar uno más. Y así vamos a poder comparar cómo los colores van cambiando de más fuera hacia más dentro. Pero fijaos, este ya está muchísimo más claro que el primero. Algo realmente curioso. ¡Wow! Fijaos en este otro. Estaba del revés e incluye un logotipo. Bueno, no sé si esto debería probarlo o no, pero voy a probar este último. A ver qué tal está. ¡Oh! Tiene un color sospechoso. También se indicaba que es sabor limón. Y el sabor... Bueno, sí. Tiene un sabor a limón viejo. No está mal. A medida que lo vas chupando y le vas gastando la capa exterior, que es la que está un poquito más podrida. Perdóname que me lo haya sacado de la boca, pero quería enseñarlo. Enseñar la experiencia totalmente. Pues va saliendo mucho mejor el sabor del limón que tiene realmente en el interior. Y es que estos caramelos tienen una línea para que puedas partirlo fácilmente. Y fijaos cómo en el interior sí que está blanquito. Es la capa más exterior la que está marroncita. Dejemos ya los caramelos a un lado y vamos a pasar al plato principal, que es esta lata misteriosa. Por cierto, espero que aquellos que estéis estudiando historia en estos momentos, si vuestro profesor o vuestra profesora os pregunta por qué países formaban la antigua Yugoslavia, ya lo sepáis. Y además vais a saber también muchos datos interesantes sobre los productos que se consumían en las raciones de comida militar antes de 1991. 1991, el año en el que empezó a disolverse Yugoslavia. Vamos a abrir la lata. Vamos a ver, por aquí tenemos la fecha. Y vamos a abrirla por arriba. Me aparto un poco porque está hinchada y esto posiblemente haga... Y no quiero que me salte a la cara. Vamos allá. Vamos a ver. ¡Oh, oh, oh! Mira, 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 mira cómo sale, mira cómo sale. Mira cómo está saliendo. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? La presión de los gases que hay dentro por la putrefacción. Eso está todo ahí a presión. Y al abrir, los gases han empujado el producto que hay dentro y ha salido así. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué os ha recordado esto? Venga, los veteranos ya lo tenéis que saber. Efectivamente, al substroming. Vamos a seguir abriéndolo. Voy a abrirlo ahora por otro lado. Por aquí. A ver, a ver, a ver. A ver qué ocurre ahora. Ya debería... No, no, mira, 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 mira. Vuelve a salir otro poco. O sea, es increíble la presión que hay aquí dentro. Fijaos cómo está saliendo, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¿Lo escucháis? Os voy a acercar el micrófono para que lo escuchéis. Vamos a hacer ahora algo así como ASMR de la ración militar de Yugoslavia. Voy a abrir por aquí ahora. ¿Lo habéis oído cómo sale? Un poco más. Vamos a ver. El olor es a una ensalada de verduras, pero como también con un aroma a lata, a lata envejecida. Voy a limpiar el abrelatas porque se ha ensuciado y ya resbala y no puedo abrir bien. Vamos allá. Vamos a continuar. Estoy viendo cómo sigue saliendo. Vamos a seguir abriéndolo. A ver. Sí que sigue saliendo. Esto promete más que el sustroming. Ya te lo digo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! El abrelatas está genial porque es muy chiquitito, pero realmente es poco práctico porque es muy pequeño. Se manipula realmente bastante mal. Y encima que se está ensuciando todo, ni siquiera sabes por dónde vas cortando. A ver. Madre mía. Lo que tiene que haber aquí dentro... Si esto te lo comes... Mañana no despiertas, ¿eh? Eso seguro. Vamos a intentar abrirlo. Así que... ¡Wow! Bueno, aquí tenemos la ración de comida militar de Yugoslavia, el plato principal. Y vamos a sacarlo. El aspecto es... Pues no sabría decirte. Obviamente está en mal estado. Hemos visto cómo las bacterias han empezado a generar gases ahí dentro. Es como si se hubieran tirado pereces ahí dentro al comerse esta comida, esta ración. Y entonces es por lo que después ha salido a presión cuando hemos abierto. ¡Wow! Fijaos, pero aquí efectivamente hay zonas que están con un blanquecino mozo impresionante, increíble. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Sin embargo, el aspecto tampoco... Bueno, quitando esas zonas ahí podridillas, tampoco el aspecto es malo, malo. Se ve bien. Vamos a ver. Es una ensalada de... Una ensalada de verduras. Esto debe ser atún. O sea, algo así como una ensalada mediterránea. Oye, ahora no huele tan mal. Esto no lo pienso probar, ¿eh? Obviamente si esto lo pruebo acabo en el hospital, pero ya, vamos. Si os lo voy a enseñar para que veáis lo interesante que se ve. Tenemos por aquí, vamos a ver que ahí hay judías. Se ven tan bien. Vamos a ver. Esto es tomate. Hay tomate. El atún que hemos dicho antes. Hay una masa que predomina por todos lados amarillenta, pero no sé lo que es. Voy a probarlo. Que no, que no. Pero sí voy a olerlo un poquito, así. Y, como os decía antes, huele a viejo y a ensalada. Una ensalada mediterránea. Ten en cuenta que esta ración de comida militar habrá pasado por mil y una historias desde 1990, bueno, 1989 en este caso, en el caso de esta lata, hasta hoy en día, el año 2020. Esto es historia. Un saludo especialmente para todos los profesionales que habéis estado trabajando en la zona. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo.